La noticia es muy buena, acá hay 15 ambulancias en nuestra ciudad que van a estar ubicadas en distintos puntos en el territorio, en El Peligro, en Romero, en El Centro, en Tolosa, en Ringuelé. Acá viene una a cuatro cuadras. Cinco de ellas van a ser colocadas en hospitales provinciales, que van a ser los hospitales que nos garanticen las camas, la atención, la guardia y el resto, bueno, en todo el resto de nuestra ciudad. Nosotros venimos muy, pero muy contentos por lo que significa esto en cuanto a lo prestacional, por lo que va a significar para nuestros vecinos de Morón, pero además me parece importante resaltar también el compromiso de la provincia y del mismo presidente. Estas son las cosas que durante tantos años estábamos esperando y no venían, y para nosotros como responsables de nuestro sistema sanitario, sobre todo los municipios que nos toca también tener hospitales y tener que coordinar diferentes complejidades, esto naturalmente es una bocanada de oxígeno para estar más tranquilos, con un esquema también muy previsible en cuanto a lo económico, siendo responsables con las obligaciones que está tomando la administración local. Muy importante para el conurbano y especialmente para mí, muy importante para Ezeiza, 15 ambulancias, un sistema de salud bancado por la gobernación, pagado los sueldos de los choferes, de los enfermeros, lo que significa para nosotros una gran ayuda. Así que venimos a este acto, todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de mis vecinos de Ezeiza, ahí estamos colaborando y participando. Sí, ya está implementado nuestra ciudad, ya está funcionando, tres ambulancias que cubren tres sectores importantes de nuestra ciudad, realmente ha sido un avance de calidad en el servicio a la comunidad, enorme, hemos asistido en varias oportunidades en la emergencia y ha dado un resultado extraordinario. Así que la verdad que para nosotros ha sido un alivio enorme, articulando con el hospital público de la ciudad, estas tres ambulancias que cubren tres sectores importantes de la región de nuestra ciudad de Berizo. Gracias por ver el video.